Si se revisa la historia de cómo fueron los inicios del Covenant, se observa que poco a poco el Covenant ha incluido en sus filas a más y más especies, prácticamente a toda especie inteligente que se encontraban. Entonces, ¿por qué con la humanidad fue diferente? En este video te explicaré por qué estos hijos de la Gran Peringui no nos dejaron ser parte del Covenant. Para esto hay que comenzar desde el principio, la humanidad y el Covenant hicieron contacto por primera vez el 3 de febrero del año 2525, cuando una nave misionero Yacal, el Minor Transgression, vio una nave humana y procedió a saquearla. Y así fueron saqueando más y más en busca de objetos Forerunner. Cansados de estos saqueos, la UNSC puso un cebo y acabó con el Minor Transgression, pero estos lograron enviar un aviso a suma caridad. Se organizó un contacto con fines amistosos entre el Covenant y la humanidad. El Covenant estaba interesado en Harvest, sitio de los primeros contactos, ya que la iluminaria del Covenant había captado demasiados objetos de interés Forerunner. Sin saber que eran los propios humanos los que estaban siendo censados. Aquí vemos que la humanidad tiene una relación con los Forerunner, que en ese momento era desconocida. Bueno, que sepan que la reunión se fue al carajo, por un grunt. Díselo al Covenant. Este hijo de puta es responsable por la pérdida de millones de vidas, pero la verdad no toda la culpa recae en él. Ya, ya, tranquilo. Ya que tres Sansayun, de altos rangos, hablaron con el oráculo que estaba en poder del Covenant, Mendicant Bayas. Este les dijo que las iluminarias habían censado era a los humanos, los reclamadores. El oráculo incorrectamente los llamó sus creadores. Los tres Sansayun pensaron que los humanos eran antiguos Forerunners, que no habían trascendido en el gran viaje. Y llegaron a la conclusión de que si esto se llegaba a saber, la raza de los Sansayun perderían el control y dominio del Covenant. Por esto se posicionaron como los tres profetas, pereza, gula y envidia, nada mentira, piedad, pesar y verdad, el más perro de todos. Entonces los tres superpoderosos se inventaron que la humanidad había destruido un relicario sagrado en Harvest y dieron la orden de erradicar a esta nueva especie. Todo este tiempo los profetas sabían la verdad, pero a través de engaños y mentiras mantuvieron sus altos puestos. Políticos, am I right? Aquí entonces tenemos la principal razón del por qué la humanidad no hizo parte del Covenant y el por qué intentaron exterminarla. Todo debido a que los Sansayun tenían el gran temor de perder su privilegioso puesto. Pero años y años de la guerra humano Covenant generaron preguntas en los élites. Porque no se ha unificado tan bien a los humanos, como se había hecho con el resto de especies. Esto más el cambio de fuerza principal del Covenant de élites a Bruts, generó la gran guerra civil, la cual se dio dentro y fuera de suma caridad. Dando inicio a la caída del imperio más grande. El imperio romá. ¿Qué dice aquí? Ah, sí, el Covenant. Ah, ¿sigues aquí? Tienes razón, como que se queda un poco corto el video. Así que echemos atrás en el tiempo otra vez. Y exploremos qué hubiese sucedido si la humanidad hubiese sido asimilada por el Covenant. Por cierto, aprovecho para decirte que si te está gustando el video, no olvides dejar tu poderoso y celestial like. Y... una suscribida tampoco está de más, ¿sabes? Continuamos. La comunidad de Halo en Amino creó una historia alterna que me parece bastante acertada. Respondiendo a esta pregunta. Si la humanidad hubiese entrado en el Covenant debido a su relación con la tecnología Forerunner, los humanos irían escalando a posiciones dentro del Covenant. Hasta el punto que estarían cerca de estar en la posición de los profetas. Esto traería rencor dentro de las filas del Covenant. Por ejemplo, con los Giralhane, Simio no mata a Simio, lo que terminaría en una guerra civil entre la facción de los humanos, donde probablemente estarían los Elites, los Ingenieros y una parte de Hunters, Jackals y Grunts, y del otro lado, los Sansayun, los Giralhane y el resto del Covenant. La humanidad con aún más tecnología podría crear más y mejores Spartans. Pero esto también sería realizado por otras especies. Entonces veríamos enfrentamientos de Spartans o super soldados de todas las grandes especies integrantes del Covenant. Los desterrados aparecerían. Y bueno, sería una guerra colosal con la pérdida de millones y millones de vidas. Parece que no importa lo que hagamos. Siempre habrá guerra. Y listo muchachos. Este fue el caso hipotético de si los profetas no hubiesen sido unos triple E. Por cierto, ya saben. Si encuentran a uno de estos, disparo recargado de pistola de plasma y un tiro en la cabeza con esta preciosura. Eso es todo. Chao, chao. 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 Gracias.